Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a hablar de noticias. ¿Cómo? Bueno, creo que en el último video también hablamos de noticias, así que es en directo. La gente que está llegando al canal les cuento que este es un canal de reseña de cine, series, cómics, anime, noticias de todas estas cosas que hablamos recién. De hecho vamos a tener cosas de cine, vamos a tener cosas de series, vamos a tener cosas de... empresariales también un poquito. Así que si les agrada el contenido, suscríbanse, activen la campanita para notificaciones, síganme en redes sociales que están todas acá en la descripción del video. Like y un poco Cueva de Ale tanto en Instagram como en Twitter y la Cueva de Ale en Facebook. Pongan like de entrada siempre en los directos, así de... siempre en todos directos, lo que sea. Pongan like de entrada para ayudar a los demás suscriptores a que lleguen, ¿sí? Y si no están llegando para el directo, bueno, no importa, pueden después dejar sus opiniones sobre todo lo que estuvimos hablando acá en la parte de comentarios. Aquí abajo, ¿sí? Así que... casi todos en directo, casi todos en directo, y esta vez estamos en directo, ¿qué es el chat? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, ¿quién está por ahí? Son Wey2004, Miguel Sánchez, Fede Renguiche, Karen, Ramiro Elías, Miss Comics, Hernán Montenero, Nico Esluqui, Teo Quintero, bienvenido, ¿cómo estás? Ah, Super Show 10, ¿y sos vos? Ok, Bruno López, hola Jules, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Bueno, tenemos varias noticias, algunas que no son demasiado esperadas, algunas que surgieron en los últimos días, otras que, bueno, son de hoy, ¿sí? Así que vamos a... vamos a empezar, ¿les parece? Hola, Fede González, bienvenido, ¿cómo estabas? YouTube te avisó como cuatro veces, me encanta que YouTube te haya avisado como cuatro veces, el tema está que tres de esas cuatro tendrían que haber ido a otro más. Pero bueno, hola, Jorge Núñez, bienvenido a Papelos de Lanzar, ¿cómo estás? Bueno, Spawn. ¿Saben quién es Spawn, no? ¿Tienen idea quién es Spawn? ¿Alguna vez escucharon hablar de Spawn? Bueno, les cuento, en el año 1997, de hecho, si no me acuerdo, en el año 1997, se estrenó una película que estaba basada en el cómic de Image de Todd McFarlane, que se llama Spawn, ¿sí? Y, de hecho, la película a mí de Doctor Me Gusto, tendría que reseñar Spawn, tendría que reseñar. Bueno, la cuestión es que durante muchos años Todd McFarlane intentó hacer una nueva, ya sea secuela, remake, reboot, reloquecea de Spawn, pero no se da, ya se le fueron actores, directores, supuestamente J.B. Fox iba a ser Spawn, ¿no? En esta película. Por cierto, es un superhéroe negro, afroamericano. Una semana después, de hecho, del estreno de Spawn se estrenó Steel en cines. La de Shaquille O'Neal, ¿sí? La que hace de John Henry Irons, que se supone que es un personaje de DC, inclusive tiene un tatuaje de Superman y todo, pero la película no tiene nada que ver con Superman. Bueno, resulta que parece que Spawn sigue vivo, o al menos el proyecto sigue vivo, ¿sí? Así lo dice el productor, uno de los productores que trabaja con McFarlane. Y ahora vamos a leer la noticia. Esta noticia es del día de ayer. El productor de Spawn dice que la nueva película será muy vanguardista. Edgy es el título en inglés. Y Edgy es algo que está muy al borde, ¿sí? Y diferente a las anteriores. Como si hubiera más de una, me encanta. Bien, vamos a leer la nota. En el infierno o en la marea alta, Jason Blum, de Blumhouse Productions, por cierto. Él es el productor. Blumhouse últimamente hace de las mejores películas de terror con bajos presupuestos que hay, ¿sí? Y Todd McFarlane reiniciarán su Spawn. La película que ha estado en un infierno de desarrollo durante años, todavía está en desarrollo activo según el propio plan. En una entrevista reciente con Inverse, el productor de terror reveló que todavía están persiguiendo activamente el proyecto y que se están tomando su tiempo para hacer el guión correcto para que las personas necesarias puedan cortar los controles. Dice básicamente que quieren hacer todo el guión bien y demás porque de esa forma se hace el pitch. ¿Qué es el pitch? Básicamente, la venta. La presentas a diferentes personas que se quieren hacer cargo, directores, más productores para traer más dinero, con meses a más del casting. Jamie Foxx está a bordo del proyecto de cabeza. Pero Jamie Foxx solo no va a hacer la película. Estamos hablando también de estudios de animación, de un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, sigo leyendo. Mejor aún, Blum promete que el reinicio será muy nervioso. Edgy, de vuelta, es la palabra, pero no sé por qué lo trajeron diferente en el título de acá. Insinuando la calificación R que McFarlane ha perseguido durante bastante tiempo. Va a ser muy diferente. Va a ser muy... Edgy. Muy nervioso el presión de acá. Dijo Blum al sitio web Inverse, ¿no? Añadió. Lo que me entusiasmó es que Spawn es el último gran cómic sin explotar, al que parecía una oportunidad increíble. Ha tardado más de lo que esperaba para hacer la historia bien, pero todavía estamos en trabajo con eso. O sea, básicamente lo que quieren hacer es contar una buena historia de Spawn. Hola, Valentín, ¿cómo estás? Así que no sé si el último gran cómic que ha quedado sin explotar. Creo que hay muchos grandes cómics sin explotar. Lo que pasa es que Spawn tuvo su oportunidad, como le digo, pasando mediados de los 90. Y la verdad que fue una película que no estuvo mal, no estuvo mal, pero estaba mordiendo un poco más de lo que podía masticar, ¿sí? Así que bien. Es un tema. En un momento, tanto Jamie Foxx como Jeremy Renner se unieron al proyecto, aunque su estado sigue sin estar claro. Cita. Hace aproximadamente un mes comí un pez grande. Casi lo subí a cubierta, ¿verdad? Fue el que algunas personas escucharon mal y dijeron que perdí a Jamie. No fue una adicción. No fue una adicción. Una adicción. No tengo la más mínima idea. Vamos a hablarlo en inglés para que yo se los pueda explicar bien, porque la verdad que... A ver. Ajá. A para un momento en que hago, o sea, hace un mes, I had a big fish. Calculo que acá hablará de un gran problema, ¿no? Un gran pescado. Sí, literal, la traducción es pescado, pero big fish me parece que es un problema. Lo subí a cubierta, ¿verdad? O sea, básicamente que atrapó a uno gordo, un pez gordo. Este... Y fue ese problemón que tuve, es justamente que algún malentendido, o que alguien con un malentendido dijo que yo perdí a Jamie. Y después dice, it was like no, an addition, an addition. O sea, calculo que habrá querido decir acá que no fue que lo perdió, sino que lo añadió, que finalmente firmó Jamie Foxx. Pero bueno, en fin. Habla raro... Esta persona, Mark Farland, ¿no? Mark Farland siempre habló medio extraño. Es raro. Cuando vean entrevistas con todo Mark Farland van a ver que habla medio extraño. No, Mark Farland... Ah, esto fue una entrevista a Comic Book de hace tiempo, ¿no? Pero lo perdimos y eso siempre es frustrante porque cada vez que sacas al pez del agua, saca la cubierta y se rompe la línea. Y después dice que lo perdió. ¿Ven que habla raro? Pero lo perdimos, perdimos el problema acá al pez. Pero no. O sea, básicamente como que pescumbes gordo. Y después no calculo que esto es... Dice, dijo Mark Farland anteriormente a Comic Book.com. Significa que están citando una entrevista que pasó hace tiempo que es cuando Jamie Foxx supuestamente estaba interesado en el proyecto. Pero igual no hay claro nada porque claramente todos los que farlan hablan raro. Habla raro. Teo dice, Image Comics tendría una intro similar a la de Marvel o DC. Dice Teo. A ver, la intro de DC Comics es de una forma y la intro de Marvel es completamente diferente. Entonces cuando hablas de similar a Marvel o DC estás hablando de algo que no tenga que ver nada con ninguna de las dos. Teo Quinteros, o sea, dale. ¿Sí? Y bueno. Y por último, Mark Farland agregó. Tenemos una oferta para, creo, un pez más grande. Entonces, no habría muchos más grandes que el primero, pero de todos modos ya veremos. O sea, tenemos una oferta para hacerle a alguien que es más grande que Jamie Foxx. Pero es difícil conseguir a alguien más grande que Jamie Foxx. ¿No? O sea, no hay más grande que Jamie Foxx. A eso se refería, ¿no? Si puedo atrapar a este tipo será un gran slam. Básicamente un golpe grande. Porque si tenés a una figura de mucho renombre que esté interesada en el proyecto, claramente otras personas empiezan a estar interesada en tu proyecto. Este volará a internet. Veremos, no sé, en circunstancias normales. Generalmente cuando haces una oferta, por lo general hay un plazo de una o dos semanas antes de continuar. Pero dado que todo se detuvo en Hollywood, probablemente en el periodo de gracia estaremos relajados. Creo que, como dije, sería solo, sería solo, tendré que bajar después de todo. Cosa rara que habla McFarlane. Si pierdo estas dos grandes ballenas. O sea, básicamente está hablando de otro pez, ¿no? Otro actor grande. Pero los he cruzado sobre esta. Así que nuevamente todos están diciendo las cosas correctas por ahora. Pero hasta que obtengas un firme, sí, siempre es un no para mí. Básicamente, lo que está diciendo McFarlane es, hasta que no los pesque, hasta que no me digan el sí directamente, sí señor, sí quiero, ¿no? Ahí con el ramo de flores y todo, para McFarlane todavía es un no. Spawn aún no ha recibido una fecha de lanzamiento o un distribuidor. Y no, claro, porque claramente lo que tienen es el proyecto que lo están armando. Pero bueno, en fin, ¿qué va a ser? Pero, según Jason Blum, de Blumhouse Productions y Todd McFarlane, Spawn sigue en pie. La verdad, es una buena noticia, pero la verdad que se está alargando mucho. La verdad que Spawn es como Gambit. Solamente que Gambit viene a lo que ya... Chau. Olvídense. Ahora que los mutantes pasaron a Disney y demás, medio como que el proyecto de Gambit en el que estaba Channing Tatum, ya está, murió, ya fue. Así que, bueno, ¿qué va a ser? En fin. Bien. Mucho más para decir sobre esto no hay, sí. Recuerden poner like, suscribirse. Y los que tengan alguna opinión sobre esto, déjenla en la casilla de comentarios si lo están viendo resubido. Porque esto va a ser resubido después. Así es. Partecitas. ¿Sí? Así que bien. ¡Gracias! Subtitulado por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video